Si nosotros dijéramos, hoy por párrafo 17, que la prensa debería ser solamente tomar la palabra y decir, miren, yo no creo, yo no creo que alguien tenga derecho de tomar la santa cena hasta que él haya tomado la palabra del Señor en su corazón. Correcto. Y Jesús dijo, cuando lo que está en el corazón, lo que abunda en el corazón, habla la boca. Entonces, el primer requisito es, si no vemos la gente hablando la palabra de Dios, la palabra de Dios, el mensaje, yo no creo que él tenga derecho de tomar la santa cena. Si primero, la palabra de Dios no está en su corazón. ¿Y cómo saber si está en su corazón? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, él sigue hablando, sigue dando los requisitos, en el mismo mensaje, usted puede leer todo, yo le voy a citar algunas citas. El mismo mensaje de comunión, párrafo 27. Cuando tomamos esta comunión, no solamente lo hacemos para decir, voy a subir aquí, voy a comer un poco de pan y creeré que soy un cristiano. Pero si ustedes se fijaron en la Biblia, dice, el que come y bebe indignamente, será culpable de la sangre y de cuerpo del Señor. Entonces, si lo hace, si no es digno y lo hace. Entonces, cuando ya la Biblia dice eso, debiéramos nosotros preocuparnos. ¿Y qué nos hace dignos para tomar la santa cena? ¿Qué nos hace dignos? Y ahí es donde lo voy a explicar. Si lo hace indignamente, pues, dice, es culpable. ¿Lo ven ustedes? Dicen, ustedes tienen que vivir una vida delante de Dios y de la gente. Mira, mira, delante de Dios y de la gente, que cuente que ustedes son sinceros. Pero nosotros nos damos cuenta que la gente que va a tomar la santa cena, más bien esa hora está pidiendo perdón a su hermano. Ni siquiera delante de Dios, ni delante de la gente, porque esa hora va a tomar la santa cena, ahí recién está pidiendo perdón. No, así no enseña el profeta. Él ya debe tener una vida delante de Dios y delante de la gente, porque si no, será culpable ante Dios. Juicio come y bebe para sí. Cuando vemos esas cosas, él debiera, es ahora, él debiera, si es un cristiano y va a tomar la santa cena, él debe vivir una vida tan victoriosa. Y ya no tiene problema con ningún hermano. Porque Dios nos llama a hacer problemas, nos llama a hacer ayuda idónea. Entonces dice, ahora, solo un momento más, en el Antiguo Testamento, el sacrificio se hacía, dice, el sacrificio como un estatuto y una ordenanza. Y también el bautismo en agua es una ordenanza. También el lavamiento de pies es una ordenanza y también la santa es una ordenanza. Así como era una ordenanza, los venden grandes justamente. Y luego dice, bienaventurado es aquel que guarda todas sus ordenanzas y todos sus resultados y todos sus mandamientos para que pueda tener derecho de entrar al árbol de la vida. Ahora fíjense, en un principio era una ordenanza de Dios traer un sacrificio a la iglesia, al templo, al altar, a hacer su ofrenda por sus pecados. El sacrificio de un cordero. No me puedo imaginar, dice, ver a un hermano judío viniendo por el camino y él sabía que era culpable. Él iba al altar, traía su buey engordado o un becerro o lo que él tenía, o un carnero, o un cordero, o algo. Él lo traía por el camino tan sincero, porque él sabía, dice, que era pecador, tan sincero como podía venir. Él subía allá cumpliendo la ordenanza de Dios, tan sincero como él podía. Entonces, dice, cuando él venía ponía sus manos sobre el cordero, sobre el becerro, lo que sea, confesando sus pecados. Y el sacerdote poniendo esto, sus pecados, sobre el cordero. Y la garganta del cordero era cortada cuando él tenía sus manos sobre su cordero. Y luego, dice, él moría por él, mientras él estaba allí. Y el corderito pateaba y sangraba, y sus manos se llenaban de sangre, y salpicaba, dice, el corderito y balaba y moría. Y él se daba cuenta que él había pecado, y algo tenía que morir en su lugar. Por lo tanto, él estaba obreciendo la muerte de este cordero por la muerte de él. El cordero moría en su lugar. Entonces, dice, el hombre hacía esto con sinceridad, de lo profundo de su corazón. Pero finalmente, dice, eso se hizo vez tras vez, y siguió, y siguió haciéndose, hasta que finalmente eso se convirtió en una tradición. La gente lo hacía, pero ya no con esa sinceridad, solo lo hacía porque tenía que hacerlo. Y el mandamiento de Dios se convirtió en una tradición para el pueblo. Y entonces él iba ahí, y bueno, dice, él decía, vamos a ver, hoy es tal y tal fecha, y quizás será mejor que vaya, y sí es mejor que ofrezca un becerro. Él iba, decía, él iba, y decía, bueno, señor, aquí está mi becerro, ven. No había sinceridad en eso, no había entendimiento en eso. Ahora, nosotros no queremos tomar la comunión de esa manera, solamente porque llegó la fecha, porque tenemos que hacerlo, sin sinceridad, no queremos hacerlo, dice. Entonces, sigue hablando. En el párrafo 35 estoy aquí. Ahora nos damos cuenta, dice, que esta gran cosa que estamos a punto de hacer en esta noche, porque van a tomar la antena, en conmemoración de su muerte y su cuerpo, el cual nosotros creemos que comemos diariamente, y que acabamos de comer mientras nuestro hermano nos predicaba tomando la palabra de Dios, creemos que con todo nuestro corazón lo vemos manifestada, y vemos que nos es dada, la vemos vindicada, la sentimos en nuestras vidas. Y debemos acercarnos a esto, dice, muy conscientes de lo que estamos haciendo. Cuando tomamos la Santa Fe, tenemos que saber lo que estamos haciendo. No simplemente porque es una ordenanza. Porque usted entra en una iglesia, y muchas veces ellos reparten, dice, una galleta de soda, o una clase de cosas. Lo parten en pedazos, o pan ligero, y lo parten en pedazos. Y la gente, y es gente, a veces lo que ven y todo lo demás, y vienen y toman la cena del Señor, porque son miembros de la iglesia. Bueno, dice, eso es inmundicia delante de Dios. Aún el sacrificio, Dios dijo, tus días festivos y tus sacrificios han llegado a ser una hediondez en mi nariz. Es lo que dice Isaías. Sin embargo, dice, les ordenó que hicieran el sacrificio. Pero luego, dice, quiero una hediondez. Porque la manera de que ellos trataron ese sacrificio llegó a ser una hediondez. Un hedor en su nariz. El mismo sacrificio que él ordenó. De esa manera tomamos la palabra de Dios. Muchos de los que hicieron hoy, así llamados, hacen eso. Nos paramos aquí, y enseñamos esta palabra. Y dicen, Jesucristo es el mismo héroe por los siglos. Y enseñamos las cosas que él nos prometió que honraría. Y dicen, bueno, eso era para alguien más. Nuestras adoraciones solemnes llegan a ser una hediondez en su nariz. Y él no nos recibirá de ninguna manera. Esa es la razón debido a nuestras costumbres y tradiciones. Entonces, ustedes no toman la cena del Señor como una tradición. Y dicen, ustedes la toman porque, ¿qué significa? Ustedes la toman porque es el amor de Dios en su corazón. Ahora observa que es el amor no humano, el amor de Dios en el corazón. Porque, dice, cuando alguien toma la santa cena, significa que el amor de Dios está en su corazón. Y el amor de Dios es la piedra de corona. Ahora, en otras palabras, cuando alguien toma la santa cena, significa que él ha pasado por fe, virtud, ciencia, temblanza, paciencia, temor de Dios. Amor está arriba. Y cuando alguien toma la santa cena, dice, porque ese amor de Dios ya está en su corazón. ¿Qué quiere decir? Nosotros no comimos juicio, pues, entonces ya. Observa. Porque al guardar, a ver, lo toman porque es el amor de Dios en su corazón. Al guardar, y ese amor viene, dice, al guardar los mandamientos de Dios. Obviamente, el profético, la señal viene por obediencia a toda la palabra. ¿Ven? Porque eso es lo que, por eso es que ustedes la toman. Por eso. Porque ya tienen el amor de Dios en su corazón. Así que, dice, si ustedes no, si ustedes no la toman con esa sinceridad, solamente es una tradición. Bueno, dice, nuestra iglesia toma la comunión cada domingo, una vez al mes, o dos veces al año. Y suben y dicen, bueno, me toca a mí. Y luego toman la comunión. ¿Ven? Pues eso es una idiondez para Dios. ¿Ven? Eso es simplemente una tradición. Y sigue hablando, él sigue hablando de los requisitos. Entonces, dice, es esta comunión solamente algo que pasó a tomar una ordenanza. Pasó a tomar una ordenanza y digo yo, dice, ¿cuándo voy? Bueno, los demás la toman. Yo también la tomaré. Dice, pero es una revelación de que yo soy una parte de él, soy una parte de ustedes. Y los amo a ustedes y los amo a él. Eso significa la Santa Cena. Que amo a Dios y amo a su pueblo. Y estamos tomando, dice, estos puntos como un símbolo de nuestro amor hacia Dios y de nuestro amor y compañerismo de uno para con el otro. A veces tienen que arreglar su pelea en esa hora. Paráfus 23. ¿Qué es usted? Si usted es un cristiano, viva delante de todo el mundo como un cristiano. Y usted toma esto, dice. Si usted toma esto y no vive como un cristiano, usted no está discerniendo el cuerpo del Señor. Y usted le está sirviendo de tropiezo a otra persona. Cuando ellos ven que usted está tratando de hacer eso, de tomar la Santa Cena, y a la vez no viviendo lo que usted debe vivir, usted no está discerniendo el cuerpo del Señor. Ahora observen, ¿cuál es la maldición de esto? ¿De tomarlo indignamente? ¿Cuál es la maldición? Por eso, dijo Pablo, muchos están enfermos y debilitados entre nosotros. Y muchos vermenes. La traducción correcta ahí, dice, hermano Pepe, es muerto. ¿Ven? Muchos están muertos. Si puede, dice, nosotros no nos examinásemos nosotros mismos, ya no seríamos juzgados. Más siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados. ¿Ven, dice? Así, ninguna conexión con el mundo debe haber. Pensamos. Ahora, en otras palabras, dice, no venga solamente a tomarla, como dije hace un rato, acerca del sacrificio de los judíos. Eso era maravilloso el sacrificio, y fue dado por Dios. Pero llegó a un punto donde ellos ya no hacían esto con sinceridad, y no hacían esto con reverencia y en orden. Entonces, se convirtió en una hediondez, llegó a ser una hediondez en su nariz. Ahora, la misma cosa es cuando nosotros venimos a tomar la Santa Cena. Debemos venir sabiendo lo que estamos haciendo. Así como cuando ustedes se meten al agua para ser bautizados, en el nombre de Cristo Cristo, saben lo que están haciendo. Ustedes le están mostrando, dice, a la iglesia, cuando ustedes toman, mira la Santa Cena, mira lo que significa. Ustedes le están mostrando a la iglesia lo que Dios ha depositado en ustedes. Ustedes, cuando nosotros, cuando tomamos esto, eso le muestra a la iglesia, ¿no? Cuando alguien toma, dice, la iglesia debe entender que esa persona que toma, dice, cuando tomamos esto, eso le muestra a la iglesia. Que yo, dice, creo tanta palabra de Dios. Creo yo, dice, que la palabra, que Él es el pan de vida que vino del cielo. Creo que cada palabra que Él dice es la verdad. Y yo vivo por medio de ella a lo mejor de mi conocimiento, Dios. Siendo mi juez. Ustedes, dice que eso significa. ¿Qué significa la Santa Cena cuando yo la voy a tomar? Significa, creo toda la palabra de Dios. Creo que es el pan que vino del cielo. Creo que es todo lo que dice es la verdad. Y yo, dice, vivo por medio de la palabra a lo mejor de conocimiento. Y Dios es mi juez. Que yo vivo por medio de la palabra. Y si no, si no es eso. Porque la Santa Cena significa una vida completamente consagrada a Dios. Cuando alguien la toma, significa eso. Significa, yo vivo por medio de ella a lo mejor de mi conocimiento. Dios siendo mi juez. Por lo tanto, dice, delante de mis hermanos y delante de mis hermanas, dice, yo, eso significa, cuando va a tomar la Santa Cena, significa, yo no juro, yo no maldigo, yo no hago nada de estas cosas, porque yo amo al Señor y el Señor lo sabe y Él es mi testigo. Eso significa tomar la Santa Cena. Cualquiera nos va a poner tomar. Por tanto, delante de ustedes, dice, yo tomo esta porción de su cuerpo sabiendo que soy condenado con el mundo. Ven, ahí lo tienen. Entonces, recién es una bendición. Entonces, recién es una bendición. Observe. Ese mensaje que tú probas de nombre social y no lo ves, hermano. Ningún hombre, ninguna persona, ninguna mujer, ningún muchacho, un muchacho, no me importa quién sea él, está capacitado a ir al púlpito, vamos a firmarse cristiano, sigue estar lleno con el Espíritu Santo. Ustedes no tienen derecho a la Santa Cena o a la comunión o al lavamiento de pies hasta que ustedes han sido limpiados por el fuego santo de Dios. O sea, cuando alguien toma la Santa Cena, eso significa una obra que Dios ha terminado con esta persona. Que Dios ha elevado a tal punto, ¿no? Mira. En el mensaje, ¿por qué tuvieron que ser pastores? Es que no es que eres. Es que. Preferían ustedes escuchar, dice a su pastor asalariado, que dijera, pongan su nombre en el libro y únanse, y tomen comunión, y digan esto, todo esto. Cuando el gran pastor mismo dijo, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Tiene requisito. Mira este. Ya bueno, bueno, este creo que vamos a entrar por aquí, muy tarde. Este mensaje, ¿quién es este Melquisedec? Y va a hablar de Abraham con Melquisedec aquí encontrándose. Fíjense. Después de que la batalla terminó, Melquisedec le sirvió la comunión a su hijo victorioso. Piensen en eso. Parte de sí mismo. Ahora queremos ver aquí. Aquí está el tipo a la vista, la comunión. Después de que la batalla termina, él dio de sí mismo, porque la comunión es parte de Cristo. Y después de que la lucha ha terminado, después de que ustedes mismos se han vencido, después de que ya nada me domina, no me gana la ira, después de que ustedes mismos se han vencido, entonces cuando participan de Cristo, llegan a ser parte de su ser. ¿Lo captan? Miren a Jacobi, se luchó toda la noche, no lo soltó hasta que él lo bendijo. Eso es correcto. Luchó por la vida. Y después de que la batalla ha terminado, entonces Dios le da de sí mismo. Y esa es la verdadera comunión. El palecito y la escuela solo lo representan. Y ustedes no deberían tomarlo, a menos que ustedes hayan luchado, y llegado a ser parte de Dios. Y sigue hablando de la comunión. Como es que dice Abraham, no recibió la comunión mientras se fue a pelear. Abraham lo recibió cuando regresó, manchado con toda la sangre del enemigo, con la espada victoriosa. Eso significa. Ahora en lo natural es cuando uno estudia. Cuando le van a entregar, porque la comunión es como una identificación. Le entregan a alguien, a un policía, a una placa de policía, pero no la entregan cuando ingresó a la escuela, sino cuando... Esa placa significa que ese policía ha sido instruido, está preparado, ha sido evaluado, ha sido aprobado, y la institución lo respalda como uno de sus agentes. Entonces, esa placa significa eso. La comunión significa, soy fiel al Señor, vivo delante de Dios una vida limpia, amo a mis hermanos, amo a Dios, vivo por la palabra, Dios es mi juez. Eso significa. Es una identificación de que esa persona ha sido capacitada, entrenada, ha pasado por el proceso de las manos de Dios, y es una obra terminada. El amor de Dios está en su corazón. Entonces hay que trabajar para llevar la gente a esa realidad. Y cuando vemos a la gente victoriosa, marchando, amando al Señor, pues vamos a tomarlo. Que no llevemos gente fuera de los requisitos, porque el profeta nos da los requisitos. Todos los requisitos de la comunión. Todos estos mensajes. Drogar, comunión del 62, la acusación, la edad de perga, mucho entendimiento del espíritu. Todos estos mensajes. Habla de eso. Por eso, cada tema debemos interesarnos cuáles son las instrucciones para hacerlo. Sea en la oración, sea en la comunión, sea en el canto, sea en cada tema, hermanos. Por eso es importante. Todo lo que necesitamos, Dios ya lo dio en el mensaje. Entonces, queremos la bendición de Dios, porque mira la advertencia. Si no lo haces dignamente, come juicio. Y bebe juicio. Y muchos. La van a cosechar mal. Entonces, hay que ser sinceros. Por el tiempo.